Mujer, qué hermosa eres, y es inútil que entre tus redes no caiga, no caiga yo. Tu perfume de flor me hace falta, pues hasta el aire que gozaba con tu olor, sufre cruel melancolía, y es que él también sentía la fuerza con la que te quería, ya que eras la alegría de mi día, y ahora la estrella de mi noche. Mira que la musa de mi verso no se mira con la nube entre la niebla. Y yo hago guiado en tinieblas como duna del desierto por este inmenso desaliento que llevo sin tu grata juventud. Ay, cómo quisiera verte, aunque fuera en silueta, porque yo sin ti soy como Romeo sin Julieta, soy como el surco de la tierra donde florece la tristeza, y esta cabeza se me rompe cual cristal, pero ya que me queda, solo sin ti esperar, la guillotina que me otorgue, que me otorgue con su filo el final. Gracias.